Señor, ten piedad 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cristo, ten piedad en nosotros Cristo, ten piedad en nosotros Los otros Señor, ten piedad en nosotros Señor, ten piedad en nosotros Señor, ten piedad en nosotros Ten piedad en nosotros Ten piedad en nosotros O... 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Señor Dios Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros 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 Tú que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Atiendes nuestras suplicas Atiendes nuestras suplicas Tú que reinas con el Padre En piedad de nosotros 井 gesto rímpando En piedad de nosotros En piedad de nosotros El Padre Ay Cierristo de los Últimos Días Agradecimientos En piedad de nosotros En las alturas y en la tierra Pasa a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios, en las alturas y en la tierra Pasa a los hombres que ama al Señor Porque tú, sólo eres santo Sólo tú, sólo eres santo Señor tú solo, sólo altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Padre Todopoderoso Creador de Cielo y Tierra Padre Todopoderoso Creador de Cielo y Tierra En Jesucristo Creo 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 Su lindo, dijo nuestro Señor Fue concebido por la honra gracia Nació de Santa María, de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulgado. Descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, descendió a los infiernos, al tercer día, al tercer día, resucitó. Es asentado, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, subió a los cielos, subió a los cielos, y está asentado a la diestra de Dios. El Padre Todo Poderoso El Padre Todo Poderoso Espíritu Santo La Comunión de los Santos Y el Perdón de los Pecados Resurrección de la carne Y la vida perdura Amén, 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 Amén Amén, Amén, Amén Santo, Santo, Santo Señor, Dios del Universo Santo, Santo, Santo Señor, Dios del Universo Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos 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 Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria